hola mi gente saludos por acá le voy a compartir un breve vídeo bastante rápido que es una oportunidad que me acaban de compartir sobre qué podemos ganar es un aire sobre qué podemos ganar aproximadamente está pronosticado que se puede ganar hasta 200 250 dólares ok es un toque con la red de finance smart chain no se preocupen dentro de finance que es el exchange donde se puede donde nos van a otorgar mejor dicho esas criptomonedas indistintamente dependiendo del valor que esté en el mercado cuando ya lo habiliten ok entonces podemos vender ellos dicen siempre que son 200 150 dólares pero cuando comienza la venta que se están disponibles a las criptomonedas obviamente va a bajar de precio la idea es ganar siempre un dinero extra de acuerdo entonces les voy a enseñar rápidamente cómo van a hacer esto yo les voy a pasar el enlace de invitación obviamente y al momento de darle clic les va a aparecer para que le den clic al botón de estar luego le va a aparecer ingresar al canal de telegram usted le van a dar clic al canal de telegram y le dan unirse una vez que se unan le dan atrás y le va a salir que colocan un caché de acuerdo colocan ese caché para validar que no son un robot y aquí te va a decir que usted ha sido invitado por ganador ok te va a salir el nombre de usuario tuyo ok y le va a decir quieres acceder al airdro perfecto una vez que accedas al airdro tienes que cumplir dos sencillos pasos bueno tres sencillos pasos que serían y unirte al canal de tegan que una vez que le des clic al telegram channel es el mismo canal de telegram que tuviste al principio ok luego le das atrás luego tienes que tener en tu twitter ya abierto bien sea por el teléfono o por la computadora ingresas a twitter abrir lo que vas a hacer es darle me gusta al twitter fijado que ellos tienen en su página en su cuenta de twitter ok es muy sencillo vamos a esperar que termine de cargar acá vamos a quitar esto y habilitar y los datos para ver si carga un poco más rápido ok eso está actualizando perfecto aquí está el perfil de vain protocol que la criptomoneda se llama vine vine ok vamos al tu y fijado le damos me gusta retuitear y listo vamos nuevamente al telegram ok una vez que ingrese allá le hayas dado me gusta retuitear le das continuar y te va a aparecer acá que tienes que colocar tu usuario de twitter vas a colocar arroba y el usuario tuyo de twitter ok luego debes de colocar una dirección de binance smart chain ok de big 20 entonces que lo que vas a hacer para que no te compliques baja baja ya debes de abrir una cuenta en binance ok bien sea por la computadora o por el teléfono celular así de sencillo una vez que estés en binance te vas a la opción de fondos ok y selecciona la criptomoneda escribes bnb la seleccionas y le vas a dar clic a donde dice big 20 bsc entre paréntesis de acuerdo vas a copiar esa dirección tiene que ser en esa tecnología en esa red de big 20 bsc que significa binance smart chain luego baja telegram pega la dirección allí para que le da a enviar y listo y luego te van a promos a dar a facilitar tu linda referido para que ganes muchas más monedas por cada referido que te invites vas a obtener unas 20 monedas por cada referido de acuerdo entonces este un vídeo de cuatro minutos espero que le haya servido es un dinero extra muchachos veanlo de esta manera recuerden que este dinero nosotros podemos cambiarlo a dinero fiat porque porque ya lo vamos a tener directamente acá dentro de la el exchange de binance de acuerdo ya una vez que estén ese es ese ese hidro lo depositen acá dentro de binance hermano lo podemos cambiar rápidamente a nuestro cuenta de banco así de sencillo ok entonces los espero que se unan a este aire que es totalmente gratuito con solamente tener una cuenta de twitter una cuenta de telegram nosotros pues obviamente podemos acceder a ese aire ok hasta ahora creo que va a durar no más de 10 días aproximadamente y bueno esperemos que lo puedan aprovechar ok cualquier duda con hagan hagan pues los comentarios ahí se los dejo y en la descripción del vídeo también se los dejo de acuerdo el link de para que puedan acceder al aero de acuerdo bueno cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo